Hola amigos Hoy en Seña a Seña conoceremos 5 datos Sobre la Feria del Libro 2018 ¡Veamos! Durante los 16 días que dura la Feria, del 17 de abril al 2 de mayo, los organizadores esperan que los asistentes sientan las ideas, que viva la Feria como un espacio multisensorial a través de la diversidad de talleres, actividades, charlas con escritores, editoriales y librerías. Y por supuesto, a través de todos los libros nuevos que se presentarán. Este año Argentina es el país invitado de honor. En Argentina se publican aproximadamente 80 millones de ejemplares y 30 mil títulos por año exclusivamente editores locales una tendencia que se duplicó en los últimos 20 años Invitados de Talle Internacional también visitarán Bogotá en el marco de la Feria del Libro. Invitados de Talle Internacional también visitarán Bogotá en el marco de la Feria del Libro. El nobel Mario Vargas Llosa La escritora mexicana Cristina Rivera Garza Ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz José Luis Peixoto Uno de los escritores portugueses más prominentes de los últimos años Son algunos de los personajes que podremos ver en los eventos y conversatorios de Filbo 2018 Este año la feria contará con nuevas franjas Filbo Ciencia Para los amantes de temas de ciencia, filosofía, astronomía, física, entre otros y Filbo Fútbol que abordará una serie de eventos alrededor del deporte más popular del mundo en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2018 que se avecina Otra de las novedades de esta edición de la feria son los salones especializados de ilustración, cine, ciencia y digital La gran novedad en las jornadas profesionales es Filbo Emprende Una iniciativa de la feria para promover nuevas ideas de negocios en el sector editorial que se consoliden en el tiempo Se realizará una convocatoria en la que se invitará a emprendedores que tienen proyectos relacionados con el sector editorial para poner a prueba su idea de negocio Si les gusta este video denle like y compartanlo Si tienen sugerencias déjenlas en los comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!